Siempre desde niño vi el nombre de este señor, el grano Maralfano, haciendo canciones para estos grandes artistas. No se puede con él, y hubo alguien, la ciudad de mí no seas así. La conciencia me dice que no la debo querer. Leí a sus CDs y soñaba con tener una canción de él algún día. El momento es ahora, el momento de Dios es perfecto, y el momento es hoy. ¡Libraros! Maralfano, con macho acero, ¡gózalo!